Allí está, compadre, para Elixir, de parte de un admirador, que le compran los piocos. Con gusto, se llama el presuño, el señor lo está pidiendo nuevamente, se los ponemos, dice... Muy bien. Muy bien. Lo bajaron de la sierra, caballos enero. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Falta un toro! ¡Falta un toro! ¡Lástame saber que después de ese último toro! ¡Hay que meterlos, señores centrales! ¡Hay que darle rápidamente! porque luego sigue la pirotecnia, sigue la pirotecnia y luego el bailazo, con el mero toro del corrido pasado, con José Arana, José Arana y su grupo invencible, el toro que sigue se llama el Foni, y lo manda al rancho el centenario del señor Don Guillermo Dragón, que ya decidió de abajo, es el rancho el centenario el que hace presencia, es el que ha ganado, fueron 5 a 5, Ok señores y señores, por ahí me llega la información Ok señores y señores, vamos con el penúltimo Me están diciendo, señor Célez, Selecino Ríos Los Selecinos Ríos Ok, sí, sí, está bien, después de todo momento, quiere jugar en el Gasparín Ok, por respeto al público, y el público es el que manda, el hospital es el que manda, así que señores y señoras, en todo el Gasparín se va a repetir el Gasparín, señoras y señores, así que muchachón Vete amarrando las escuelas, porque vas a repetir monta A ver señor cometeros, señor cometeros, lleven dos cartones allá los ganaderos, de parte del ciudadano presidente Arturo Torres, dos cartones allá los ganaderos, de parte del ciudadano presidente Arturo Torres Aguirre, hoy está echando la casa por la ventana En este gran evento, en este 93 aniversario de San Lucas Michoacán, en ciudadano presidente Arturo Torres, que se quedaron en la casa por la ventana Así que señores y cobernos, dos cartones allá los ganaderos Y también uno de los que dice, también uno de los que dice, también uno de los que dice, uno de los que dice, como no Uno, los jinetes y dos a los ganaderos Y un doceado para Bande Ya está listo el toro, nos vamos con tema No, alcanzamos de vida señores ganaderos Alcanzamos tema de verdad Vamos con tema, muchachos de la banda Vamos con el tema que tengan por ahí en puerta La fiesta va para largo, sigue con Searán en su grupo Invencible Ahí en el río de Japón, para el amigo Bento Arroyo Que querían ese tema Aunque quieras excusarme de tu vida Y me des el regalo de tus ojos Aunque vengan a bajarte las estrelladas Y me des el regalo de tus ojos 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 Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor, mi amor y mi amor Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia vencerá de las más bellas Y el vino terminará, y lo aseguro Con tu amor y mi amor, mi amor Con tu amor y mi amor, mi amor Estás ciega pero aún ya verás Con tu amor y mi amor, mi amor y mi amor Con tu amor y mi amor, mi amor Estás ciega pero aún ya verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor